Hola a todos, soy Jargett y bienvenidos a... Hoy vamos a ver la review de Journey, Wrath of Demons, ¿vale? Recordad que en la parte de abajo tenemos links a las diferentes secciones del vídeo Por si queréis ver el combate, el ki, etcétera, etcétera Y bueno, como no me gusta enrollarme, ¡vamos al turrán! Bueno, pues primero me llamaremos la misión que vamos a querer jugar Y veremos los tableros que utiliza Por lo general se utiliza más de un tablero, salvo en el PDF Que lanzaron desde su propio foro Que os pongo abajo por si queréis verlo, ¿vale? Por si tenéis el juego y queréis jugar esa partida Ahora por comodidad vamos a utilizar una rica loseta Cuando colocamos las losetas del juego Colocaremos las fichas de los héroes Hay que colocar los cuatro, porque en este juego siempre se juega con los cuatro Está testeado para que jueguen los cuatro O sea, si que jugamos solos, deberemos de marcar los cuatro héroes Al principio es un poco locura Pero luego te acostumbras y no es tan difícil Entonces colocamos las fichas de los héroes Y bueno, en la sección de fichas De todas maneras veremos también las cartas que vamos a utilizar Con los héroes Bueno, pues en esta sección vamos a ver la ficha de personaje Hemos elegido al rey mono ¿Por qué? Porque me mola un montón ¿Qué pasa? Me encanta este personaje Vale, vamos a las diferentes partes de la ficha Primero aquí en la parte central veremos los puntos de vida que tiene el personaje ¿Vale? Utilizamos este green bonillo ¿Vale? Nombre oficial, ¿vale? Trademark Que es el que nos indicará los puntos de vida que tiene el personaje No, lo pone en las reglas, ¿vale? Eso luego lo han especificado luego en las FAQ El héroe deberá de poner su indicador de vida en el valor más alto ¿Vale? No todos los héroes tienen la misma vida Cho Hakkai tiene 18 puntos de vida Tripitaka tiene 14 Y bueno, como habéis visto en Monkey King, pues el rey mono tiene 15 Además del valor de vida nos va a venir el valor de ataque El valor de defensa Y el valor del ritual de limpiar las armas Nos vendrá su movimiento, que son 4 casillas En la esquina inferior izquierda nos va a decir ¿Qué casillas va a atacar? Esto es muy original, ¿vale? Porque cada uno de los personajes va a tener un tipo de ataque diferente En el caso del rey mono puede atacar 2 casillas hacia adelante 2 hacia detrás 2 hacia izquierda Y 2 hacia derecha Y también nos indica los objetivos a los que puede atacar Los monstruos pueden atacar a cualquier objetivo Vamos a ver monstruos que van a tener disposición de este estilo, ¿no? Vamos a atacar a lo mejor a los dos delante o delante y detrás Ellos sí van a poder atacar a varios objetivos Pero los héroes van a estar siempre limitados a un ataque Para que no sea demasiado bruto A la derecha de cómo ataca el héroe Tenemos sus puntos de ki, ¿vale? Que siempre habrá que poner a 10 Salvo que la emisión diga lo contrario En esta parte de arriba, de la derecha Veremos los puntos de karma positivos Verás que está en blanco el indicador, ¿vale? Estos son los puntos de karma que va a ganar del bueno, ¿eh? Del karma bueno Y abajo vemos los puntos de karma negativos Los puntos de karma positivos, los buenos, se ganan Haciendo el ritual de armas Que lo veremos en su sección correspondiente Y los puntos de karma negativos se ganan Matando monstruos, ¿vale? Directamente por reventándolos Pasando de limpiar sus almas Y aparte te viene una mini chuleta explicativa De cómo se gastan los puntos de karma, ¿vale? Si tenemos 4 puntos de karma positivo Cogeremos una carta de habilidad de un solo uso ¿Vale? Podemos gastar 4 puntos cuando queramos Y ganar esa carta de un solo uso Y si tenemos 10 cogeremos una carta de habilidad permanente ¿Vale? En el caso del mal karma, ¿vale? Del karma negativo Si tenemos 10 Gastaremos, ganaremos Subiremos de nivel nuestra arma a nivel 2 Y... Pero ganaremos una carta de corrupción Bueno, vamos a ver las cartas de habilidad Con la ficha Cada personaje tiene una baraja Con sus cartas de habilidad ¿Vale? Con, pues bueno Por diferentes Diferentes habilidades Y salvo que la misión Lo especifiquen Algunas nos dan alguna Alguna carta de habilidad extra Robaremos 2 cartas del mazo Nos encontraremos cartas De este estilo Que te ponen que se descartan Inmediatamente Es decir, son cartas de un solo uso Las que decíamos Con el karma Con el karma bueno ¿Vale? Gastando 4 de karma bueno Pues podremos conseguir una de estas cartas O también tendremos cartas Que las podremos mantener en juego Cada carta tiene un coste Dependiendo del tipo de carta Costará más Costará menos O no costará nada Como es el caso de la llama limpiadora ¿Vale? Llama purificadora Pero en este caso Por ejemplo Nos costará 4 de aquí ¿Vale? De la ruedecita que hemos visto antes Utilizar este poder Esta una vez que la usamos La perdemos Y esta Pues la vamos a mantener ¿Vale? No vamos a tener problema con esta carta Porque se mantiene esta carta Aparte de las habilidades Que va a tener el héroe Tendrá también un arma Identificada en esta carta De tamaño mini americano Si os fijáis El arma Nos indica lo mismo ¿Vale? Que hace el mismo daño Se tiran dos dados rojos Y un dado blanco Los dados rojos Son dados de combate normal Lo veremos de todas maneras En el combate En la sección de combate El dado blanco Los números que salen No es el daño que sale Sino que dependiendo del valor Que salga En este caso coincide ¿Vale? Si salen uno Dará un daño Si salen dos Salen dos daños Si salen tres Salen tres daños Si nosotros conseguimos Subir de nivel el arma Eso se consigue Pues con el karma negativo Imaginaros que hemos llegado A diez puntos de karma Lo hemos cambiado Hemos conseguido Una carta de corrupción Pero subimos nuestra arma A nivel dos Pues como os fijáis Si sacamos un uno En el lado blanco Haremos un daño Si sacamos un dos En el lado blanco Ahora haremos tres daños En vez de dos Con el arma del número uno Y si sacamos un tres En el lado blanco Haremos cuatro daños Con lo cual El karma negativo No es del todo malo Porque vamos a poder Hacer más pupita A los enemigos Bueno pues las fichas De monstruos Son un poco más sencillas Obviamente Que las fichas De los héroes Veremos el nombre De la criatura En cuestión Y una imagen De la miniatura Una pena Que no utilicen El arte de manzanero Ya que lo tenían Pero bueno Veremos Los bonificadores De karma bueno Y karma malo Que nos va a dar Esta criatura Si hacemos el ritual De limpieza ¿Vale? Ganaremos dos puntos De karma bueno Del karma positivo Pero si lo matamos Ganaremos dos puntos De karma negativo Todos los monstruos Es igual ¿Vale? Si dan tres de karma positivo Dan tres de karma negativo Si dan cinco de karma positivo Va a dar cinco de karma negativo ¿Vale? Eso no va a cambiar nunca Por lo cual Eso simplifica mucho Y ayuda bastante En saber cuánto karma Vamos a llevar Bueno verán dos casillas Trenan dos puntos de vida Y habrá que sacar Un uno o más En el ritual de limpieza Para poder Ganar el karma Positivo Eso lo veremos De todas maneras Más adelante Tirará dos dados De ataque rojos ¿Vale? Son los dos dados De ataque normal Y podrá atacar Tanto delante O detrás de la miniatura ¿Vale? Las casillas que están Delante o detrás Y atacará todos los objetivos Los monstruos Todos Salvo que alguno Lo especifique En alguno De los extras O alguna ampliación Porque los de la caja base Todos pueden atacar A todos los personajes Y luego fijáis Estos son calaveritas Bueno hay un dado negro Él no lo tira Pero vamos a poner Un berraco de estos Un super tochen Como es Corrog ¿Vale? Un super rojo ¿Vale? Un tío muy malo Muy malo Muy malo Si os fijáis Obviamente va a dar más karma Mueve más Tiene más puntos de vida Cuesta más hacer Ritual de limpieza Y aparte Aparte de los dados rojos Tira un dado negro ¿Vale? Pues los dados rojos Van a hacer el daño normal Pero el dado negro Dependiendo de lo que salga Un uno Un dos Un tres Hará más un daño O hará dos daños Y deshabilitará al enemigo O hará tres daños Y le paralizará ¿Vale? Paralizará Paralizará Entonces bueno El que hemos visto antes Pues era un masilla ¿No? El típico para morir ¿Vale? El pequeñín Este es obviamente más tocho Y al utilizar el dado negro Pues va a tener extras Bastante chukeres ¿Verdad que sí? Una vez que hemos colocado Las fichas y el tablero Colocaremos las cartas De Miss Fortune Que es la mala suerte Por así decirlo Y las cartas de fortuna En una parte accesible Para todos los jugadores Luego colocaremos La baraja de demonios Esta baraja Es de donde sacaremos Los demonios Que van a ir apareciendo En la partida ¿Y cómo van a ir apareciendo En la partida? Pues a través De portales demoníacos ¿Vale? Como este de aquí En cada uno de los turnos Hay una fase de buenos Y una fase de los malos Pues la fase de los malos Lo primero que hacen Es descubrir Que hay Colocaríamos El muñeco correspondiente Adyacente al portal ¿Vale? Pues en esta Adyacente también Es de las esquinas ¿Vale? Este juego Adyacente Es todo lo que esté Tocando la casilla Y luego actuarían Los demonios ¿Vale? Con lo cual Para que sepáis Que cada turno El que salga Va a cascar En otros juegos El que sale No casca O en este caso Pues es un poco más divertido ¿No? Le da un poquito más de chicha Al juego También hay que fijarse En la partida En la partida Que vamos a jugar Si hay algún monstruo Ya desplegado En el tablero Por si lo colocamos En él Recordad Que esto lo estoy haciendo Únicamente Para que veáis Se puede colocar Seguiríamos mirando La misión Si hay alguna Una caja mística Pues la colocamos También en el tablero No todos los tableros Suelen tener cajas místicas Y otras cosas Que vamos a colocar Pero habitualmente Si que tienen un portal ¿Vale? Porque por cada loseta Suele haber un portal De salida de demonios También puede Pues puede haber Aldeanos En la En la loseta Que es esta Que es esta ficha de aquí Pozo de los deseos Que es esta ficha de aquí Y sutras ¿Vale? Como veis Pues hay mucha cosita Vale Ya cuando hemos desplegado Todos los tokens Colocamos a nuestros héroes Que por cierto También las misiones Suelen decirnos Donde van a aparecer Los héroes Y en que posición Van a tener Elegiremos al azar Salvo que la partida Diga lo contrario Quien va a ser El primero El segundo El tercero Y el cuarto Y según esa decisión Al azar Decisión al azar Me encanta esa frase Ese será el orden En el que siempre Los héroes van a actuar Y ahora ya que tenemos Todo el despliegue hecho Vamos a ir A la parte de las acciones Los héroes Y los monstruos Tienen dos acciones Cada uno Habitualmente Los monstruos Suelen hacer acción De mover y atacar Más adelante Veremos las acciones De los monstruos Que son muy importantes Van a seguir Una inteligencia artificial El objetivo De los monstruos Es matar a Tripitaka Es el monje budista Que hay que cascarle Porque es el más importante Por así decirlo Este es el que cierra portales Luego veremos Como lo hace Entonces este juego Es un juego muy táctico En el que los malos Van a ir a pegarle Con una inteligencia artificial Pero bueno No adelantemos No adelantemos Esa parte De las dos acciones Que tenemos Podemos repetirlas Es decir Podemos atacar dos veces Podemos mover dos veces La única acción Que no se puede repetir Es rescatar a un aldeano Obviamente Porque estamos rescatándole Cogeremos la ficha Luego lo queremos En nuestra ficha Recoger un sutra Por lo mismo Y luego la caja mística Que cuando la usamos En ese turno No podemos volver a utilizarla No podemos repetir esa acción Pero si podemos atacar dos veces Podremos mover dos veces El pozo de los deseos A diferencia del resto Solo se puede utilizar Una vez por aventura Es un pozo En el que lo vamos a curar Vamos a utilizar una acción Para curarnos Pero solo podemos utilizarla Una vez por aventura En el caso de la caja mística Pues una vez Por turno ¿Vale? Que no es lo mismo Bueno, como es con acción Por ejemplo Podemos hacer que Tripitaka Pues bueno Hemos pasado unos cuantos turnos Y pues coge Coge el sutra Seguimos jugando ¿Vale? Seguimos jugando Yo creo que se han aparecido Más monstruos Estos se han movido Nosotros hemos ido moviendo Este se ha matado ¿Vale? Y Tripitaka se coloca Frente al Al portal Como una de sus dos Una de sus dos primeras acciones Es mover Delante del portal Y Tripitaka Y únicamente Y por eso es tan importante La partida Solo él puede cerrar Cerrar portales De los demonios ¿Cómo lo hace? Gastando una acción Gastando un sutra Y cerrando el portal Aunque ya veis un poco La gracia táctica Que tiene el juego Porque si Tripitaka Tienen que matar A los monstruos Si se acerca un portal Veis el peligro No tenéis que jugar De tal manera En la que El personaje Se puede acercar Al portal Y nosotros Hayamos bloqueado De alguna manera O defendido A Tripitaka De alguna forma Que hayamos tenido Algún héroe Defendiéndole Porque si va él solo Lo revientan Señora Otra de las acciones Que podemos hacer Es rescatar A un aldeano Gastamos un punto de acción Cogemos el aldeano Lo ponemos en nuestra ficha Y aparte Rescatar al aldeano Nos va a dar Tres puntos de karma positivo Aunque lo explicaremos En su sección correspondiente Los héroes Empiezan con cero de karma Gastando cuatro Cogen una carta de debilidad De un solo uso Y gastando diez karmas Del positivo Pueden coger una carta permanente Con lo cual Las ventajas del karma Son muy buenas Ahora ya lo veremos De todas las en su sección También veremos En su sección correspondiente Que un personaje En una loseta Donde hay una caja mística Pueden utilizarla Para rezar O para meditar Vale pues el movimiento Es una de las partes Más importantes De este juego Este juego es muy táctico Ahora ya hay algunas Consideraciones en el movimiento Que hay que tener claras Y que saberlas bien Porque además Como la caguemos En el movimiento Podemos perder la partida Bueno Para empezar Los héroes Bueno y los héroes Y los monstruos Pueden mover en diagonal Vale No está permitido Mover en diagonal Con lo cual Tendrán que gastar Un punto de movimiento En hacer giros de 90 grados Es decir Que si yo tengo Cuatro movimientos Puedo hacer Uno Dos Tres Y cuatro Lo que nos costaría Un único movimiento En este juego Nos va a costar Cuatro puntos de movimiento Además bueno El giro El giro con una miniatura Que ocupa una única casilla Pues no No es problemático Vale Es fácil de ver Pero que pasa Con una miniatura Que ocupa dos casillas Bueno Cuando nosotros giramos Podremos pivotar Sobre una de las dos esquinas Y girar Pero tenemos que estar En una de las dos casillas En las que estábamos Es decir Cuando nosotros giramos No podemos hacer así Es un fallo habitual Lo dicen también las reglas No podemos pivotar Lo bueno es que El movimiento que afecta A los héroes También afecta A los malos Por lo cual Eso nos permite Si nosotros vamos a tener problemas Al movernos Y al maniobrar Ellos también van a tener ese problema Ese tipo de problema Y más por ejemplo Con masillas Que a lo mejor mueven solo dos O algunos que mueven tres Por lo general El movimiento es muy parecido Entre los buenos y los malos Los buenos a veces Tienen ventaja Muchas veces ventaja Bueno pues el combate También es bastante Bastante sencillo Que no quiere decir Que sea malo Vale Pues tenemos al rey mono Enfrentándose a un diablo Si os acordáis En la ficha Lo que vimos al principio El ataque del rey mono Son dos casillas Hacia antes O hacia atrás Dos hacia la derecha Dos hacia la izquierda Y recordemos que se lo puede hacer Atacar a un objetivo Si el rey mono Está rodeado por estos dos monstruos Bueno casi semi rodeado Deberá elegir Si ataca a este O ataca a otro Eso si Como los héroes Tienen dos acciones Podrán elegir Atacar dos veces Mover dos veces Etc Con lo cual Si imaginemos Que hemos empezado el turno así Pues podremos hacer un ataque A este Y si luego Le eliminamos Podremos hacer El ataque Al que tenemos al lado Si el rey mono Obviamente ha venido aquí Y se ha colocado En esta posición Moviéndose Pues se ha gastado Una de las dos acciones Que tiene que es la acción Moviendo Entonces solo quedaría La acción de atacar Bueno pues para atacar Miramos la ficha De nuestro personaje Esto es muy sencillo Porque los héroes Siempre tiran Dos dados rojos Y uno blanco Y entonces Hacemos el ataque Vale pues vemos Que hemos sacado Dos Y tres Cinco Y estamos atacando A un bull archer Vale a un arquero A un arquero Un diablo arquero Hemos hecho cinco puntos de daño Nos fijamos en la ficha Del malo Y vemos que tiene Tres puntos de vida Si el ataque supera O igual a los puntos de vida Del enemigo El enemigo Ha sido impactado Vale Le podemos matar Si por lo que sea Imaginemos que hemos sacado Por los cinco puntos de daño Que hemos hecho Pero el enemigo Al que estamos atacando Tiene seis puntos de vida Como hemos sacado cinco daños No superamos el daño Y en este juego No se acumula De un turno a otro Es decir Si yo he hecho cinco daños Y el enemigo Tiene seis puntos de vida No le hemos hecho nada Eso que a priori Puede parecer un poco locura Genera bastante gracia En el juego Porque nos obliga A utilizar habilidades Y armas Para poder vencer A los enemigos más poderosos Pero bueno Como estamos atacando A un arquero Torete No tenemos problema Hemos superado Su ataque Vale entonces Le podríamos matar Ahora tenemos Dos opciones Una de ellas Es eliminar al monstruo Vale Eliminaríamos al monstruo Con el combate Y nos llevaríamos El karma negativo Dos dos puntos de karma negativo Porque hemos matado al demonio Vale pero ahora tenemos Otra opción Y es que podemos Limpiar el alma De este toro Eso es muy Muy de viaje Hacia el oeste Vemos que este enemigo Tiene un punto Vale Hay que superar un punto Y habitualmente Los masillas Suelen tener uno Dos No son Excesivamente complicados Solo los Los líderes malos Tienen Tienen más de Más de dos Suelen tener tres Ok pues volvemos A nuestra A nuestra zona De combate Con nuestra tirada Entonces bueno Pues hemos superado El daño del monstruo Y ahora queremos Limpiar su alma Vale pues lo que tenemos Que hacer es Tirar el lado blanco Más bonificaciones Si tuviéramos O tuviésemos Y tenemos que sacar Un uno O más Pues tenemos suerte Sacamos un uno Y limpiamos El alma Del monstruo Limpiemos O sea Ataquemos Sin limpiar el alma O limpiando el alma Si salen El enemigo Es eliminado Del tablero Y aparte Al haber limpiado su alma Nos dará puntos De karma positivos Igual al valor Que nos daba el monstruo En este caso Recordad que nos daba Dos puntos de karma positivos Entonces como veis Primero tienes que impactar Vale Tienes que hacer Los daños Que tienes que hacer Si o si Si quieres eliminarlo Y ganar karma negativo Para subir de nivel Tu arma Pues haremos el ataque normal Y eliminaremos Al monstruo Si queremos conseguir Karma positivo Después de haber superado Las heridas del enemigo Deberemos de tirar Este dado blanco Y superar El valor De limpieza Del alma Del enemigo El combate Es así con los héroes Pero no así Con los enemigos Vamos a ver Como combaten Los enemigos Vamos a aprovechar Ya que tenemos esta ficha Pues el enemigo Tirará dos dados Si os fijáis Es un poco como el otro Como el masilla Normal Que las calaveras No afectan Vale Si tuviese el dado De calavera Calavera Pues lo mismo Tiene tres resultados De uno Uno de dos Uno de tres Y luego la X Es igual que el dado Lo que pasa Es que es un dado chungo En vez de un dado Del bien y de la luz Bueno pues el enemigo Tira sus dos dados rojos Hemos sacado Hemos sacado un 2 Y una X Vale El 2 Pues que impactamos Hacemos dos dañitos Vale Y la X Pues que ese dado No ha hecho daño Entonces ahora el héroe Tiraría sus dados de defensa ¿Cuántos dados de defensa Tiene un héroe? Pues si todos tienen lo mismo Vale Tienen dos dados azules Tiramos los dados de defensa Si superamos El valor de ataque Del enemigo No nos habrá hecho daño Imaginemos que en vez De un 1 y un 3 Nos ha salido un 1 Y una X Bueno pues el ha hecho Dos daños Y nosotros hemos salvado uno Pues nos hará un daño Nos quitaremos una vida De nuestra ficha ¿Verdad? Bastante sencillo No es complicado Y bueno Veremos que Como veis El Burrock Puede atacar En una forma de T Es decir Que si cuando nos atacaba Teníamos a dos héroes Junto a él Vale Junto a él Que bonito Vale Pues va a poder atacar a los dos Es decir Y eso serán tiradas independientes Vale Hemos atacado al rey mono Hemos sacado eso Pues ahora atacamos a Al Cerducio Vale Al señor Cho Hakai Y pues nos ha sacado Dos impactos Tiramos defensa de Cho Hakai Fijaos mira Un poco como decía el ejemplo Salvamos uno de los dos Nos comemos un daño Y si el combate es muy sencillo Como hemos adelantado En la sección de acciones Los monstruos Tienen como prioridad absoluta Matar a Tripitaka Entonces ellos tendrán Una orden de prioridades Que deberán de hacer en orden Cuando van a Cuando se activan Vale Imaginemos que se activa Este monstruo Este monstruo puede mover Tres casillas Y además tiene una ventaja Y es que es un arquero Entonces su primera prioridad Es usar sus puntos de acción Para atacar a Tripitaka Posiblemente más de una vez Vale Los monstruos también Tienen dos acciones Y estas Se pueden utilizar Para atacar dos veces Bueno pues como no puede Atacar a Tripitaka Vamos a la segunda Usar sus puntos de acción Para atacar A algún otro objetivo Y moverse cerca a Tripitaka Vale podemos hacer ese objetivo Si pues lo vamos a hacer Hacemos uno Dos y tres Vale Y ahora como ya ha movido Entonces atacaría A Chojakai Vale Porque es el que tenemos Más cercano Habitualmente va a pasar Que vamos a tener que hacer Esta acción Imaginemos que estamos En el siguiente turno Los héroes no han conseguido Matar al monstruo Se han movido Y le toca otra vez A los malos Bueno pues miremos La primera prioridad Y debemos usar Los puntos de acción Para atacar a Tripitaka No podemos Vale Entonces vamos al segundo punto Que es usar los acciones Para atacar cualquier otro objetivo Y movernos cercanos a Tripitaka Pues vamos a hacer uno Y aquí viene el truco Como el monstruo puede llegar a tres Voy a hacer uno Dos y tres ¿Podemos atacar a Tripitaka? Si Pues entonces haríamos esa acción El tercer punto Es utilizar Vale El siguiente punto de prioridades Es atacar Usar los puntos de acción Atacar a otro objetivo Habitualmente Bueno salvo que esté Tripitaka Muy lejos Esto no va a pasar Vale Habitualmente va a ser Moverse hacia Tripitaka Y atacar al que tenga más cerca Y luego el punto cuarto De prioridad Es el de Mover doble Para acercarse a Tripitaka También es muy difícil Que eso ocurra Que eso ocurra Salvo que estemos Tripitaka solo O lo tengamos fácil Porque habitualmente Van a ir más a atacar A los héroes Entonces como buen juego táctico Vamos a tener que evitar Perdona que me he confundido Que este es el rey mono Que está atacando al rey mono A la Tripitaka Perdona pero bueno Realmente para la explicación Da un poco igual El juego siempre va a ir A atacar a Tripitaka Cuando los puntos de vida No le llegan a cero Este se colocará Boca abajo En el lugar en el que ha caído Imaginemos que Monsa Pues ha caído en combate En esta parte Y a medida que vayan pasando Los turnos Iremos girando a la miniatura Iremos girando a la miniatura 90 grados Es decir Pasa un turno Lo colocamos De lado Pasa el siguiente turno Lo colocamos Boca arriba Y si cuando vamos a pasar Un turno Vemos que este Personaje Está boca arriba Lo eliminamos del tablero Y ahí ya sí que Ha muerto ¿Vale? Ha caído de la partida Pero si Tripitaka Adyacente a su compañero Por cierto recordado Adyacente Vale tanto en diagonal Como aquí en línea Podrá por el coste De una acción Pasarle de su vida De 1 a 5 puntos Y pasarle de su chi De 0 a 5 puntos Es decir Imaginemos que Tripitaka Da 4 puntos de vida Y 2 de chi A su compañero Pues este volverá a la vida Con 4 puntos de vida Y 2 de chi Y esta acción Recordad Como la de cerrar portales Solo la puede hacer Tripitaka Entonces este juego Es uno de los personajes Más importantes del juego Vale pues cuando estamos En una loseta Y en esa loseta Hay una mystical box Una caja mística Podremos como acción Y no necesitamos Importante estar Peana con peana Con la caja mística ¿Vale? Podemos estar Solo tenemos que estar En la misma loseta Tenemos dos acciones Que podemos hacer Con la caja mística Una es rezar Y otra es meditar En la acción De rezar Nosotros Simple y llanamente Cogeremos De la baraja De las cartas de fortuna Una de ellas ¿Vale? Hemos barajeado Y cogeremos Una carta de fortuna Y entonces habitualmente Son valores Que nos van a dar Pues algún beneficio ¿Vale? Robaremos una Y esa carta La tendremos a los beneficios De curación Beneficios de ki Etcétera Pero también tenemos Otra acción Y es que podemos meditar Como os decía antes Y para meditar Cogeremos dos cartas Y elegiremos una Pero Como meditar Te pide más tiempo Y las fuerzas malignas Pueden cascarte Cuando meditemos Deberíamos utilizar La spin box Entonces daremos Un golpecico aquí A veces pasa esto ¿Vale? Que queda entre medias Entonces debemos de volver A darle ¿Vale? Si nos sale blanco Hemos tenido suerte Cogeremos dos cartas Del mazo de fortuna ¿Vale? Entonces robaremos Esas dos Pero que pasa Si en vez de blanco Nos sale en el negro ¿Vale? En el chungo Pues que robaremos Dos cartas De Miss Fortune ¿Vale? Estas cartas Hacen putaditas Ya que hemos visto antes ¿No? Que nos daba ki Pues aquí vemos Esta por ejemplo Pues nos va a hacer perder ki ¿Vale? Y más cosas ¿Vale? En el siguiente turno Por ejemplo Podemos perder un punto de acción Yo honestamente Aun adelantándome un poquito A la conclusión No suelo Meditar en este juego En otras circunstancias Si Suelo rezar ¿Vale? Porque el meditar Te puede hacer bastante Bastante pupa Hay que tener bastante cuidado Con el meditar Estamos jugándonos A un 50% El que nos salga Mal ¿Verdad que sí? Bueno espero que os haya gustado Esta review de Journey Por la dudemos Recordad que el siguiente vídeo La semana que viene Es una partida rápida Y ya el siguiente El último La opinión y conclusión Para cerrar La serie de vídeos De este juego Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta pronto! Robaremos dos cartas del mazo Uy, iba a decir enemigos Cuando un héroe llega A los cero No A los cero